Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de las monedas. Para empezar, recordemos cuáles son las monedas que utilizamos en nuestra vida diaria. Y está la moneda de un peso, que si la usamos significa que vamos contando de uno en uno. También está la moneda de dos pesos. Con esta contaremos de dos en dos. Además, tenemos la moneda de cinco pesos. Con esta vamos a contar de cinco en cinco. Y por último, tenemos la moneda de diez pesos. Con ella contaremos de diez en diez. Entonces, pero ahora veamos. Cuando nosotros hablamos de dinero, significa que vamos a utilizar el signo de pesos. Este es el signo de pesos y significa justamente eso, pesos. Una de las monedas que utilizamos es la de dos pesos. Pero esta moneda equivale o es lo mismo que dos monedas de un peso. Porque esta vale dos y uno más uno son dos. Significa que esto es lo mismo. Ahora observa. Aquí tenemos una moneda de un peso. Y dijimos que al utilizar esta moneda de un peso, vamos a ir contando de uno en uno. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, aquí tenemos cinco pesos. Pero esto es lo mismo que esta moneda de cinco pesos. Porque uno más uno más uno más uno más uno más uno es lo mismo que cinco. Pero no es la única forma de poner cinco pesos. ¿Por qué también podemos utilizar las monedas de dos pesos? Pero dijimos que con las monedas de dos pesos contaremos de dos en dos. Tenemos entonces aquí dos más dos, cuatro. Y para tener cinco pesos, me haría falta un peso. Ahora sí, aquí tengo cinco pesos. Porque dos más dos más uno es lo mismo que cinco pesos. Pero dijimos que aquí teníamos cinco pesos. Y si yo le agrego otros cinco pesos, ¿ahora cuánto tendré? Hay que contar. Tenemos monedas de un peso, por lo tanto contaremos de uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, tenemos diez pesos. Y todo esto es lo mismo que esta moneda de diez pesos. Aunque no es la única forma de representar diez pesos. ¿Por qué también puedo utilizar las monedas de cinco pesos? Y dijimos que al utilizarlas vamos a ir contando de cinco en cinco. Tenemos cinco más cinco, diez. Y esto es lo mismo que nuestra moneda de diez pesos. ¿Ya viste? Estas dos formas valen lo mismo que nuestra moneda de diez pesos. Ahora veamos. Si tenemos esta moneda de dos pesos, dijimos que vamos a ir contando de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Cuánto tenemos? Bien, tenemos diez pesos. ¿Viste? Esta es otra forma de representar diez pesos. Porque dos más dos más dos más dos más dos más dos es lo mismo que diez. Pero nosotros cuando usamos el dinero es porque vamos a comprar algo. Si queremos comprar esta paleta y dice que cuesta siete pesos, podemos pagar con monedas de un peso. Y contamos de uno en uno. Contemos para tener siete pesos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Viste? Aquí tengo siete pesos en monedas de un peso. Aunque no es la única forma como podemos pagar siete pesos. Porque observa. Si yo quito esas cinco monedas de a peso, las puedo cambiar por una moneda de cinco pesos. ¿Tendré siete pesos aquí? Sí, sí, porque cinco más uno más uno da siete. Y aquí tengo siete pesos. ¿Viste? Pero, ¿notaste que tengo dos monedas de un peso? Por eso, esas dos monedas yo las puedo cambiar por una moneda de dos pesos. ¿Tendré aquí siete pesos? Sí, porque tengo cinco más dos. Y cinco más dos son siete. ¿Ya viste? De tres formas diferentes, podemos comprar la paleta que cuesta siete pesos. Así como ahorita vimos, tú puedes comprar muchos objetos con el dinero. Pero siempre ten en cuenta que debes de ir contando. Por ejemplo, si tienes aquí un lápiz y cuesta cuatro pesos, ¿cómo podrías tú pagar por este lápiz? Bueno, podemos empezar pagando con monedas de un peso. Y contamos de uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí tenemos cuatro pesos y podemos comprar el lápiz. Pero, ¿podemos pagar también con monedas de dos pesos? Sí, y podemos ir contando de dos en dos. Tenemos dos, más dos, cuatro pesos. Recuerda que siempre cuando utilices el dinero es necesario contar. Espero que te haya servido mucho este video y ya puedas empezar a utilizar el dinero. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. ¡Gracias! 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 Gracias.